Inamorada de un cantante, ay que bonito, que emocionante Y empiezas a gritar, luego quiero cantar, y bailo y salto sin parar Inamorada de un cantante, pero que loco, que alucinante Si no llego a tocar, me voy a desmayar, lo quiero mucho en realidad Y ahora, con Tribal, enamorada de un cantante DJ Rimes Escafé de 2001 Tengo sus discos, tengo sus poderes, me sé las letras de sus canciones Y su voz me conquista, me atrapa, me hechiza cuando lo escucho cantar Y cuando sale, en las revistas, corto todas sus entrevistas Y siento que me muero, si acaso me pierdo su concierto en la ciudad Yo comienzo a sudar y a temblar, cuando en el escenario Aparece y escucho su voz Siento mi corazón estallar Inamorada de un cantante, ay que bonito, que emocionante Y empiezas a gritar, luego quiero cantar, y bailo y salto sin parar Inamorada de un cantante, pero que loco, que alucinante Si no llego a tocar, me voy a desmayar, lo quiero mucho en realidad Cris Melody DJ Rimes Yo comienzo a sudar y a temblar, cuando en el escenario Aparece y escucho su voz Siento mi corazón estallar Inamorada de un cantante, ay que bonito, que emocionante Y empiezas a gritar, luego quiero cantar, y bailo y salto sin parar Inamorada de un cantante, pero que loco, que alucinante Si no llego a tocar, me voy a desmayar, lo quiero mucho en realidad Cris Melody DJ Rimes Este es café de dos mil Enamorada de un cantante, alucinante El cantante, ay que loco, que el cantante La canción Lecler